Olvidemos todo de una vez Y si hagamos un trato que podamos sostener Aquí, al menos un trato Acordo que no nos enamora Todos callan de redor De mis seres y hasta el coro nos mata Acordo que no nos enamora Olvidemos el rencor que solo sobrevive Y si hagamos un trato que podamos sostener Y si hagamos un trato que podamos sostener Aquí, al menos un trato Acordo que no nos enamora Todos callan de redor De mis seres y hasta el coro nos mata Acordo que no nos enamora Olvidemos el rencor que solo sobrevive En fin de del pasado Y ahora Fue todo reducido a ceniza No queda ni una sola pista De lo que fue No hay más 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 En fin de del tiempo Todos callan de redor Todos callan de redor La misera y su escalator nos mata Acordo que no nos enamora Olvidemos el mentor que solo sobrevive del pasado Olvidemos todo de una vez